En el país del sagrado corazón, donde los políticos se suben a Transmilenio para mostrar que ellos son humildes y que usan transporte público, ¡ay qué maravilla! ¡Qué dicha pa' el que picha! ¡Llega! Lo invito a que lo venda. Use bicicleta, use transporte público. Véndalo, mi hermano. ¿Usted qué piensa, mi hermano? Todos estamos colaborando, mi hermano. Yo ando en seis camionetas, mi hermano, blindadas hasta la chimba, mi hermano, pero ¿por qué, mi hermano? A mí me quieren pelar, mi hermano. No, no, no. Esta es una medida para que no nos quedemos sin ciudad y sin planeta. O sea, usted tiene su carrito para que casi la mitad de año no lo pueda utilizar. No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Use bicicleta. El mercado de bicicletas robadas está disparado en las redes sociales. Y necesitamos tapar los huecos, mi hermano. Que nosotros los políticos durante años no hemos querido tapar, mi hermano. Entonces los vamos a tapar ahora, mi hermano. Que los impuestos son por tener carro. Sígalos pagando, mi hermano. No tiene para pagar. Venda el carro, mi hermano. Lo invito a que lo venda. Use transporte público. Para ella, el transporte público es el putas. No, par. ¿Quién dijo que era maluco que usted lo estén manoseando para sacarle el celular? ¿Quién dijo que era maluco? Que para aumentar sus golpes criminales en el sistema Transmilenio, el jefe de esta banda contactó a cuatro policías del sistema para que hicieran parte de la red. El transporte público es seguro. Es mucho más seguro que un carro. Dos de los señalados ladrones impidieron que las puertas se abrieran en su totalidad, generando un tumulto que es aprovechado para que sus cómplices, en segundos, desocupen el moral de su víctima. Es mucho más seguro que un carro. Ella misma sacó del Transmilenio a un hombre que la estaba acosando y lo entregó a las autoridades. O compártalo, su merced. Cuando el político está en campaña, ¿usted cree que le habla así al colombiano o al ciudadano? Para ser nuestra próxima alcaldesa. Los políticos están más drogados que el drogadicto. No saben ni pa' dónde echar, no saben qué estupidez inventar. Pero en campaña... O pague por salir. La chica 10, la chica 10, ven, baila al revés. Mueve tu disfruta este reggaeton cés. Quítate la ropa, házmelo otra vez.